hola qué tal amigos de leyendo cuentos contando historias en el día de hoy en este vídeo vamos a hablar del cuento de julio cortázar bruja un cuento de la literatura fantástica fue de los primeros cuentos que publicó julio cortázar lo publicó en 1943 aunque años después haya sido recopilado en la colección la otra orilla este cuento se desarrolla en la argentina rural en la argentina pueblerina de los años 40 ya que julio cortázar aunque había nacido en 1914 en bruselas en bélgica se había trasladado a los cuatro años al final de la primera guerra mundial se había trasladado a buenos aires donde vivió en panfield posteriormente él estudió en la escuela normal estudió letras y se dedicó a ser profesor de literatura en algunas escuelas del interior de la provincia de buenos aires más específicamente en bolívar y en chivilcoy y este hecho influencia mucho su escritura de estos años dentro de ese contexto se desarrolla el cuento bruja entonces en este cuento se narra la historia de una muchacha de un pueblo una muchacha llamada paula ella es una muchacha delicada bonita suave muy introvertida muy callada que no se ha podido adaptar a la vida de el pueblo ella prefiere realmente estar sola tocar piano leer y ha desechado varios pretendientes del pueblo pero aquí el cuento es que paula tiene algunos poderes sobrenaturales ella específicamente tiene el poder de crear objetos a través de su imaginación a partir de su imaginación y ella se ha dado cuenta que tiene este poder a los diez años cuando en una cena con su familia con sus padres y su tío la obligan a tomarse una sopa que ella detesta entonces ella se empieza a imaginar que si apareciera una mosca en el centro de la sopa le quitarían ese plato y no la obligarían a tomársela y ella entonces se concentra y se concentra tanto que finalmente aparece una mosca no es que haya caído no emerge del plato es porque ella la ha creado entonces ella se da cuenta que tiene esos poderes y eso le genera bastante temor porque se da cuenta que la pueden tildar de bruja y que una bruja aunque nadie cree en las brujas si llegan a descubrir a alguien que tiene esos poderes la pueden mandar es al infierno y mucho más en un pueblo entonces paula pasa toda su niñez y empieza su juventud y la ve pasando lentamente lentamente sin utilizar sus poderes hasta que ya cuando tiene 25 años y ya sus padres han muerto y solamente vive con su tío ella decide volver a utilizarlos entonces para hacerse feliz para tratar de paliar un poco la tristeza decide crear unos bombones y efectivamente se concentra se concentra hasta que empiezan a aparecer esos bombones de chocolate para el etcétera posteriormente ya cuando su tío muere ella pues ya empieza a crear algunos objetos como por ejemplo vestidos muy bonitos un anillo muy fino y son cosas que empiezan a llamar la atención de la gente del pueblo porque pues realmente la familia nunca ha tenido mucho dinero como que para que paula se dé esos esos lujos y es peor cuando paula decide que ya no quiere vivir en la en la vieja casa sino que crea una casa una casa de campo hermosísima con todos los lujos que ella quisiera tener con toda la decoración que ella tiene entonces ella empieza a crear etapa por etapa la construcción de la casa empieza a crear el dinero contrata unos obreros y construye la casa después ella empieza a crear la decoración entonces ella lo que hace es que toma una revista mira lo que más le gusta y se lo imagina y lo empieza a crear pero cada vez que ella está creando algo le consume muchísima energía y ella va sintiendo el agotamiento obviamente en el pueblo es muy llamativa la creación de esa casa y las mujeres especialmente empiezan a pensar que ella tiene un amante pero que obviamente el amante no vive en el pueblo y nunca la ven que se aleje de la casa nunca ven ningún hombre pues que se acerque a ella de hecho ella ha desdeñado a varios pretendientes del pueblo entonces las mujeres están completamente desorientadas porque no saben de dónde viene esa fortuna de paula y creen que tiene algún amante pero no saben si algún hombre sea tampoco exigente con paula a lo largo de todo este tiempo paula tiene mucho miedo y realmente ella quisiera huir de ese pueblo y dice de pronto yéndome para buenos aires donde nadie me conoce una ciudad más grande podría pasar desapercibida pero ella siente que a donde vayan el miedo lo lleva consigo misma y no se decide a huir además que como dice cortaza los pueblos tienen ese poder sobre la gente que que viven ellos y es que no les permite huir y por eso los pueblos terminan triunfando sobre la gente entonces paula finalmente se queda crea su casa crea sus lujos y al final decide que quiere tener un hombre un hombre que la ame entonces empieza en esa tarea pero durante este tiempo ella va siempre a la iglesia a rezar a rezar por un pecado que ella ha cometido y es que un tiempo atrás ella ha querido tener una muñeca como la muñeca que tenía de de infancia y ha creado una muñeca pero le da vida entonces ella realmente se asusta porque ella dice bueno crear un anillo vestidos dinero bueno eso no tiene ningún problema pero crear una muñeca a la que ella le da vida y que le genera miedo porque la sienta al lado y la muñeca habla se mueve le genera tanto temor que finalmente ella lo que hace es meter la muñeca en la estufa de gas abrir y asfixiarla entonces ella realmente se siente culpable de haber cometido un asesinato y eso le acrecienta todos sus sus temores y sus inseguridades bueno como decía finalmente ella crea un hombre que la que la ame después de haber dudado mucho en si recibe alguno de sus antiguos pretendientes o lo crea finalmente ella decide imaginarlo como sería un hombre perfecto que esté absolutamente dedicada dedicado perdón a ella un hombre muy bello atento servicial y lo crea este hombre se llama esteban y la adora la adora durante muchísimo tiempo es casi que un niño pero un día ya paula siente como si fuera un redoble de tambores muy lejanos tiene la sensación de que se va a morir de que ya está llegando al séptimo día de la creación de dios porque ella ha sentido la fatiga de dios cuando creó el universo porque ella ha creado un universo y siente que se va a morir entonces el cuento ya la parte final los médicos llegan no le encuentran nada pero al cabo de tres días vuelven los los dos médicos vuelven al pueblo van a la funeraria porque ya paula se murió según los médicos no sufrió no luchó fue simplemente como si se fuera apagando y entonces llega el funeral el funeral se lleva a cabo en su casa de campo y ahí es cuando todo el rencor y toda la envidia de las mujeres del pueblo se hace presente y no quieren ir al entierro de una bruja al funeral de una bruja y lo que quisieran es que ella se pudriera allá en su casa porque lo que ellas dicen lo que se ha escogido en vida se tiene que llevar a la muerte y finalmente son solamente sus cuatro pretendientes los que llegan a la casa cuando ellos llegan descubren prácticamente sin sorpresa a esteban ellos ya saben que ha habido algún hombre porque al principio ella los invitaba a tomar el té ellos le llevaban cuentos chismes del pueblo pero de un momento a otro los empezó a alejar entonces ellos ya empezaron a sospechar que había algún hombre entonces cuando encuentran en el funeral a esteban que es el que les abre pues los saluda y se sientan los cinco a velar a la muerta ellos están sentados en la sala y empiezan a sentir frío empiezan a sentir bocanadas de viento lo cual al principio creen que es normal que en los funerales se generan estas corrientes de viento pero cuando empieza a aumentar uno de los amigos voltea a mirar a esteban y se petrifica de miedo porque a través del pecho de esteban ve el espaldar de la silla los demás ven que él estaba mirando algo y también se aterrorizan que poco a poco se va viendo la silla a través del cuerpo de esteban y el cuerpo de esteban va desapareciendo y todos los objetos de la casa las paredes empiezan poco a poco a difuminarse a irse perdiendo y empieza a aparecer es el campo hasta que finalmente no queda absolutamente nada solamente el ataúd con paula adentro y todo lo que ella ha creado se ha desaparecido entonces pues este es el cuento bruja si quieren escuchar el cuento completo lo tengo acá en este en este link pueden consultarlo en este mismo canal espero que les llame la atención si aún no se han suscrito al canal no olviden hacerlo los espero la próxima me gustaría que me dejaran comentarios sobre este cuento u otros cuentos que quisieran escuchar hasta la próxima y y y y y y